¡Oh! Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva Tan dispuesta, tan entera Tan mujer de carne y hueso para amar ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! No te fuiste una mentira y nada más ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! Haberte dado cuenta que contigo estoy desierta Que no tengo más paciencia que inventar ¡Qué ganas de no verte nunca más! Te lo confieso No pidas que me vuelva a equivocar ¡No pidas de eso! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Y ser valiente! Decirte que con él estoy mejor Que me comprende A él le sobra el tiempo como a mí A él le arde la sangre como a mí Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera Tan mujer de cacho y hueso para amar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Tú no fuiste una mentira y nada más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Haber te dado cuenta que contigo fue desviesta Que no tengo más paciencia que pensar Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte aunque me muera Sin ti me siento nueva y tan entera Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de no verte nunca más Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida Donde fuiste una mentira y nada más Nada más Qué ganas de no verte nunca más Nunca más Qué ganas de no verte nunca más Yo te pido de favor Que te busques otro amor Y te contentas No hay ganas de no verte nunca más No, de ganas que no vente nunca más Ganas, yo tengo ganas de que te vayas No quiero nada contigo, no quiero nada contigo Nada, nada, nada contigo Nada, nada, yo no te quiero No, de ganas que no vente nunca más No, de ganas que no vente nunca más Fuiste una mentira, un engaño en mi vida Pero a otro le daré mi amor Que ganas que no vente nunca más Que ganas que no vente nunca más Con él me siento nueva, tan entera Aunque me muera, no quiero verte en paz No, de ganas que no vente nunca más